La ciudad de Toluca y sabemos que por historia en contraparte está la alineación de parte de los venados Carlos Esquivel que había puesto ya sus pies en territorio enemigo pero aquí se explota el Nemesio 10 y nos vamos con los primeros 45 minutos a través de Planeta Fútbol Estaba también a Felipe Cifuentes y que viene la recuperación Freddy Martín que se da la vuelta y que puede venir con el disparo, si lo va, se venía directo Toluca, estos no son tan doctos con la pelota y atrás, bien Carlos Esquivel en esa diagonal, encuentra el hueco por el centro y no se toque el corazón, dispara de derecha para encontrar en la mano de Odín Patiño ¡De cabeza a gol! Mérida la ponía en movimiento, vayan a ver a Costa Bueno, le ganó por completo a Gabriel España, por completo y la verdad es que no fue una finta del otro mundo Gustavo, solamente fue arrancar antes Quito que como puede termina encontrando a Mion El domingo, también la abrió el domingo, así que... Sí, sí, se engancha, cuidado, cuando aquí desde atrás querían llegar con el disparo aquí hay oportunidad, sacan Demante, que pasa apenas afuera Nota que pasó muy cerca, como la estaba dominando Gabriel España con el pecho Y el mismo se va a meter al disparo que terminaba llegando desde el costado por José Luis Pineda Exactamente Va al frente, va a acompañar a Mion Y que aquí casi hacía el gol, estuvo cerca de sorprender, atrás a Patiño De entrada, Diego Gama te entrega una presencia física importante Ahí lo vimos, es el hombre que va y busca el... Un jugador de Toluca y se querían ganar algunos metros también los de Mérida La pelota que ya viaja, se termina quitando y atrás Patiño Ahora, hacia la banda de la izquierda dentro del área Hay opción, media vuelta va por encima Ah, no, 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 pero eso es aparte, eh O sea, el estadio tiene que llegar porque el estadio del Nemesio 10 ya es bastante, ya es bastante veterano Cuando aquí llega la diagonal y atrás a Tajadón Atrás a Tajadón todavía Hay portero, es Liborio, es Sánchez En el rebote aquí, estuvo cerca también de ser penal La diagonal, ve nada más la que saca a Liborio La que saca a Liborio Es un escenario que pesa y que... y que hace sentirse El servicio, según los postos de los remates que se va por encima De lado De lado de Mérida Buscando el del empate Cuando aquí llega el disparo, ¡golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Venados! ¡Mérida! ¡Mérida ya empató esto! Llegó a Europa al final si es Freddy Martín, eh Pensé que había sido Stringer, pero él venía más atrás Entonces es gol de Freddy Martín ¡Qué bien le pegó! Y la verdad es que es un premio justo para este número 33, Gustavo Porque había sido el mejor hombre de Mérida en el primer tiempo Y ahora la primera que tiene de frente La prende y dice para adentro No hay fusión adelantada Brizuela levanta servicio ¡Quién rebota! Queda ahí la pelota en el área ¡Disparo! ¡Bien la defensa! Vuelta quiere llegar con el servicio Así lo hace del banchón penal Media vuelta Prefieren en el apoyo Benítez otra vez con Ponce Barrera El cambio de juego Ya picó la pelota Le va a pegar Silva A sumar Y de repente Cuando parecía que en la Copa estaban jugando bien Les terminan Empatando a Mione Dispara Y otra vez el arquero Otra vez el arquero Le pegó bastante suave a Mione Pasado en el pico del área El servicio Termina soltándole el arquero ¡Qué falla! ¡Qué falla! Y no había posición adelantada ¡La que se comió Benítez! Benítez como se sorprendió Patiño Es decir Cuando no alcanza el delantero de Toluca Hacer contacto Pues a Patiño le hace un bote antes La pelota La suelta Cerca de sacar Un resultado importantísimo Y cuidado Porque puede ser mejor de Agudar ¡Retrasado! ¡La falla también del otro lado! ¡Qué buena jugada! Al final ni siquiera es Martínez Es José Luis Pineda del once El Toluca con la Mione Que saca ¡Disparo! Ya no va a haber tiempo Para que Toluca llegue al otro lado Ya no va a haber tiempo Aquí el árbitro Dice que se acabó el partido Eric Miranda Decreta que esto es un empate a uno ¡Mérida se lleva la llave! ¡Mérida se lleva la llave!